15 municipios, entre ellos seis del Norte del Valle, se han vinculado a la tercera convocatoria del programa Valleín Municipios, a través de la cual la gobernación en cofinanciación con las alcaldías entrega recursos para la reactivación de los pequeños negocios y emprendimientos afectados por la pandemia y por el paro nacional. De los 15 municipios inscritos hasta el momento, seis de la región, Cartago, Alcalá, Olívar, El Cairo, Sevilla y Versalles, han accedido a la convocatoria, que en esta oportunidad entregará recursos por 6.540 millones de pesos. Esto es única y exclusivamente para las convocatorias del municipio respectivo, o sea que si Bolívar está poniendo 200 millones, es única y exclusivamente para los emprendimientos de ese municipio. Así que, no, felices de ver que ya abrimos la tercera convocatoria y que todos los municipios están muy entusiasmados y hay de verdad, la gente está viendo que estamos llegando con soluciones reales a las necesidades que tienen los empresarios y los pequeños emprendedores y los comerciantes y todos los que han vivido una situación difícil durante este tiempo que se nos han dado las dos situaciones. El programa Valleín es ejemplo a nivel nacional y será replicado por otros departamentos. Este es un proyecto que ha sido tan innovador que están pensando copiarlo otros departamentos, nos han venido a preguntar, nosotros le hemos pedido a la Nación que entre a esa bolsa y nos ayude, que así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo entre el municipio y la gobernación, sería muy importante que la Nación y se lo hemos presentado a la ministra de Industria y Comercio y ella pues está muy interesada en ver cómo desde el gobierno nacional nos apoyan con estas iniciativas también. El programa está dirigido principalmente a recuperar una buena parte de los empleos que se perdieron por la emergencia sanitaria y por la crisis que generó el paro. Han sido muchos empleos y hoy tenemos una de las cifras más altas, ya subimos a dos dígitos en el tema de desempleo y la única forma es apoyando a esas personas que venían trabajando su emprendimiento, que ya tenían experiencia, que ya venían y habían salido adelante y estaban no solo creando y generando los ingresos para su familia, sino que estaban generando empleos para otras personas. Eso es lo que necesitamos. Nosotros como municipio hicimos el esfuerzo, 150 millones, por la cual la gobernación coloca 450 millones. Nosotros lo tenemos dentro de la reactivación, pues el porcentaje para los jóvenes, que es lo que queremos también, para la gente del campo y para nuestro municipio. Es agradecimiento por ese apoyo y ese empuje que les da a estos municipios de sexta categoría.